Escúchame, te quiero contar que mi vida sin ti no es igual Tengo motivos para cantar que desde aquel día en que termines igual Solo te pido, un día más, y verás, este amor no tiene final Vamos a darle, vamos a darle Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños y soy chulo Cumpleaños feliz Que los nunca feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año terminar 1, 2, 3, 4, 5 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!